En este vídeo voy a grabar los puntos básicos del ganchillo, los que más se utilizan. Este sería el punto deslizado, que es con el que se empiezan las labores. Ahora tiras de aquí y haces la primera cadeneta. Hacemos cadenetas, las voy a hacer así un poco amplias para que las veas. Luego hay que hacerlas más pretitas. Coges hebra, la pasas. Coges hebra, la pasas. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo. A partir de aquí, vamos a hacer punto bajo. Para hacer punto bajo vamos a saltar la primera cadeneta, clavamos aquí. Este es el punto bajo. Clavas en la cadeneta, coges la hebra, atraviesas, vuelves a coger hebra y pasas por los dos. Clavas en la cadeneta, coges la hebra, subes, atraviesas por las dos. Ese es el punto bajo. En algunos tutoriales veréis que le llaman medio punto. Yo le llamo siempre punto bajo. Clavas, coges la hebra, pasas por los dos. Clavas, coges la hebra y pasas por los dos. Clavas, coges la hebra y pasas por los dos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Para hacer punto alto se suelen hacer dos o tres cadenetas. Para subir yo como trabajo flojo, suelo hacer dos. Si trabajas preto, haz tres. Haces las dos cadenetas, das la vuelta a la labor, coges la hebra, clavas, coges la hebra, atraviesas, vuelves a coger hebra y pasas por esos dos hilitos. vuelves a coger hebra y pasas por esos otros 2 hilitos este es el punto alto, coges hebra, clavas coges la hebra, vuelves a coger hebra pasas por 2 y luego vuelves a pasar por 2 coges la hebra, clavas así tienes 2 pasas por los 2 y pasas por los 2 coges hebra, clavas vuelves a coger hebra, la atraviesas coges la hebra, pasas por 2 y pasas por 2 coges hebra, pasas por aquí coges, pasas por los dos pasas por los dos coges hebra, pasas por aquí coges hebra pasas por los dos y pasas por los dos coges hebra ahora si queréis podemos hacer también el medio punto alto el último punto es el que pero se trabaja lo suelo clavar así meto el ganchillo, la puntita y atravieso porque como es la subida de la cadeneta siempre se queda un poquito más preto pasas por dos pasas por dos ahora vamos a hacer medio punto alto sería dos cadenetas o una depende de cómo trabajes si trabajas flojo con una bien ahora coges la hebra clavas atraviesas y ahora cerramos todos juntos ese es el medio punto alto coges hebra clavas tienes los dos en lugar de dividir como hemos dividido con el punto alto que cogíamos primero dos hebras y luego las otras dos pues ahora al coger la hebra esta pasas por todos a la vez por los tres coges la hebra clavas coges la hebra lo vives a coger y pasas así por todos a la vez coges la hebra clavas vuelves a coger la hebra y ahora pasas por todos a la vez desde el medio punto alto este lo uso yo mucho para hacer los patucos porque queda pretito y no es tan bajo como el punto bajo es un intermedio entre el punto bajo y el punto alto y ahora lo mismo de antes como este que es el último es el que pero se clava yo giro así clavo ahí en ese agujerito y así pasa mejor la labor ahora podemos hacer el punto alto doble para el punto alto doble son tres cadenetas o cuatro depende como trabajes a mi con tres me viene bien clavas coges dos hebras aquí ya voy a coger solo uno y entonces iba a hacer un pilar normal ahora voy a hacer un pilar doble o punto alto doble cogiendo así las dos hebritas clavas coges otra hebra pasas por los dos hilos primeros coges otra hebra pasas por los otros dos coges hebra y pasas por los dos eso es un punto alto doble dos clavas coges la hebra pasas coges la hebra pasas por dos pasas por dos vais a coger dos hebras clavas pasas la hebra por dos pasas la hebra por dos pasas la hebra por dos volvemos a hacer otro coges la hebra pasas por dos coges la hebra pasas por dos y coge el abre y pasas por dos este va a hacer un pilar normal un punto alto normal el doble, tienes que coger así los dos hilitos pasas por dos pasas por dos pasas por dos clagas, coges coges las dos hebras y coges las dos hebras y ahora el último, pues lo que os digo giro así un poquito el ganchillo y clavo en ese agujerito que es donde hemos subido con las cadenetas así pasa mejor el ganchillo subes vuelves a coger y ya está, cerro ahora si iríamos a cerrar esta labor pues yo suelo hacer una cadeneta aquí estiro así la labor corto el hilo y ya está cerrada la labor porque esto hace como un nudito y ya no se deshace un hambre una cadeneta se haравствуйте y ya está cerrado la labor y ya está cerrada la labor y ya está cerrada la labor y ya está cerrado la labor